Y voy a estar utilizando como primer producto este primer de Wet n Wild Me costó $118 pesos en Bellissima Y dice que es en acabado mate Lo voy a abrir Y lo voy a esparcir muy bien No sé exactamente si sea así el empaque Pero el mío viene como con la boquilla abierta O sea, no tiene ningún tipo de dispensador También voy a estar utilizando el primer que también lo compré Este es el primer de sombras de Wet n Wild Y este también me costó $118 pesos Bueno, $119 pesos Este parece que salió primero agüita Como que salió en dos partes Eso tampoco me gustó nada Y bueno pues los primers se absorbieron muy muy rápido Eso me gustó bastante Y ahora voy a aplicar la base de maquillaje Que es esta de Photofocus de Wet n Wild Yo ya probé esta base pero no había comprado mi Y ahora compré el tono Golden Beige Que se supone que este sí es mi tono Y lo voy a aplicar con la cosita esta que tiene aquí Y posteriormente la voy a difuminar con una esponja Y ahora voy a pasar a aplicar un corrector Este también es el Photofocus de Wet n Wild Y este es en el tono Light Medium Para poder pasar a los contornos y sellar mi corrector Voy a utilizar este dúo de contorno De la línea Mega Glow de Wet n Wild Este es en el tono Dulce de Leche Que es el que normalmente yo utilizo todo el tiempo Y está aquí Entonces voy a agarrar mi esponjita Y voy a tomar producto Y voy a sellar mi corrector La verdad es que este sí me gusta bastante De hecho siempre me acabo primero el lado clarito Y ustedes aquí lo pueden ver Apenas me estoy terminando el contorno Y es lo siguiente que voy a hacer Y bueno pues tengo aquí algunas cosas Para hacer como iluminador blush de Wet n Wild Por ejemplo tengo este Es como un iluminador pero viene como de Animal Print También tengo este que es la Illuminating Palette Y también tengo el iluminador este que Lo voy a abrir porque no lo puedo abrir De Wet n Wild Del Precious Petals Y voy a tratar de utilizar solo estos dos tonos Para como un poco de blush Este no se nota mucho pero me gusta más así Y ahora voy a utilizar el de Precious Petals Este me gusta Pero la verdad es que No me gustó tanto Siento que tiene más potencia todavía El de Wet n Wild El que es como de Animal Print Y bueno ya casi para terminar Voy a utilizar un labial Que compré de los de Megalast Liquid Cat Suite Y este Me costó También $119 pesos Y lo voy a abrir Este es el tono Nudist Peach Había dos nudes diferentes Pero como no sabía Mi novio me recomendó mejor este Y este fue el que compré Está bonito pero siento que le falta pigmentación Sinceramente Tuve que reaplicar Varias veces Pasar En zonas donde ya haya pasado Para que el tono se quedara Realmente uniforme Y aún así siento que esta parte de aquí arriba Todavía falta un poco Entonces eso no me gustó mucho Y bueno como no tengo máscaras de pestañas Voy a hacerme las pestañas Y ahorita regreso Y bueno chicas pues ya me puse el rímel Pero todavía no me enchino las pestañas Por eso se ven así como Para abajo Pero me gusta mucho como se ve Y bien El último producto que tengo que probar De la marca Wet n Wild Es este fijador de maquillaje Que es de la línea Fotofocus Y se llama Natural Finish Setting Spray Y este creo que también me costó 119 No este me costó más barato Porque tenía Tenía puntos en la tarjeta de Bellísima Entonces me costó solamente 68 pesos Y bueno Lo voy a abrir Y voy a aplicar un poquito Y bueno chicas Pues Únicamente compré Una brochita De la línea Este De Wet n Wild Que es de la marca de Wet n Wild Que es como para Como para difuminar Como para concentrar tonos En la cuenca del ojo Y pues No me gusta aplicar del diario Tonos para mi cuenca Pero en esta ocasión Como ya tenemos Así como una brochita Voy a aplicar un tono Ahora quiero más o menos comentarles Lo que opino de cada producto Bueno pues En cuanto al primer Bueno Los dos primers Que estuve utilizando Que fue El de ojos Y el de rostro Pues parece que Las cosas van bien Me ayudaron bien A disimular mis poros Y ese tipo de cosas Y en la parte de arriba Creo que Es uno de esos primers Buenos Como tipo el de Bisou Que me ayuda mucho A Como que se mantenga Todo matificado Esos me gustaron bastante Vamos a ver Al final del día Que tal funcionan En cuestión A la base de maquillaje Me gusta Para el diario Es una base de cobertura media Que no te va a tapar Todo en su totalidad Pero que si te va a dar Una cobertura ligera Para el diario Para tu día completo Para tu jornada Que vayas a cumplir El corrector Pues me gusta Siento que El corrector Particularmente En conjunto Con Esta cosita Que es el polvo Para sellar De esta paletita Me dejan Un acabado Muy muy similar Al corrector de Tarte Solo que como les digo Ese no es necesario sellarlo El corrector de Tarte Solito Solito Te deja ese acabado Y estos pues En conjunto Lo hacen El contorno Bueno Me gusta bastante O sea No es mi favorito Pero es el que utilizo Diario Y me funciona bien Entonces pues No tengo nada malo Que decir De esos productos Y bueno Pues en cuestión A esto como rubor Si siento que me quedo Demasiado Demasiado Pigmentado Entonces sería como Cuestión de que yo Comprara un producto Específico Para mi blush Y pues Por ejemplo Una cosa que No me gustó tanto Fue el iluminador Este que ha sido Como muy muy famoso Que es el Precious Petals Siento que Se me quedó muy corto O sea Los otros dos juntos Hoy O por separado Pigmentaron muchísimo Más que El El de Wet n Wild El último Que sacaron Y El labial No me gustó Para nada No es un labial Pegajoso La verdad no Pero si tarda mucho tiempo En secarse Y yo si sentí Que todavía se quedó Bastante Parchoso En la zona de arriba La verdad es que No se puede Ver el tono uniforme En mis labios Y eso no me gustó Y el Setting spray Sentí que Si Cumple la función Pero no te deja Como que un acabado mate Que no es algo Que prometa Pero si es algo Que a veces yo Necesito Me gusta hacerlo Esa es mi opinión Final Sobre los productos De Wet n Wild La brochita Tampoco fue Como que mi favorita Pero bueno La voy a seguir utilizando A ver que tal me va después Y bueno pues ya saben Que si tienen alguna duda Sugerencia o comentario Me lo pueden dejar Aquí abajito En la caja De comentarios Voy a tratar de dejarles Los precios En la caja de información Por si es que Les interesa comprar algo Ya saben que yo Las quiero mucho Les mando muchos besos Y nos vemos muy pronto En el siguiente video Bye